Hoy veremos que tan bueno es este juego llamado Rebel Racing Como podrán observar este juego es de carreras No me digas bro, creí que era de disparos Eh, mi pesa menos de 600 megabytes Al inicio ya saben aparece el típico personaje que te enseña como jugar Y te hace gastar el poco dinero que te dan obligándote a comprar tu auto A pocos y muy bruga A pesar de eso el juego se ve bien gráficamente y tiene buen control de manejo Ah, bueno Al parecer Las primeras misiones son demasiadas cortas por lo que te aburrirá Pero si te gusta esta clase de juegos pues te gustará O Como pueden ver es este típico juego de carreras de calle Donde hay que vencer un género de persona Y este juego pues no es la excepción Que fácil la vención O El otro malo que también tiene restricción Y no podrás jugar siempre a menos que tengas o compres muchos combustibles A pesar de eso el juego entretiene y nos puede servir para pasar el rato A pesar de que es muy Mete dinero o te lo parto Y a ti que te parece el juego Coméntalo El men que no quiere gastar Pasen a peca hackeada con dinero infinito